Bueno, lo primero a título introductorio es que tanto el Ministro como el Juez Federal tienen en claro que este es un debate muy importante, pero es un debate que no nos paraliza para el presente. Es decir, hoy la legislación permite, concretamente, secuestrar los objetos del delito al referéndum de la sentencia judicial definitiva y darle una utilización social. Esto, de alguna manera, el Juez Federal Torres lo ha hecho desde hace varios años y varios jueces después afortunadamente lo han imitado. Se ha hecho con propiedades, se ha hecho con maquinaria que era producto del trabajo esclavo, se ha hecho con campos en Mar del Plata, donde en este momento hay una reutilización social de los propios trabajadores bajo la intervención estatal y judicial en una causa que lleva adelante el Juez Federal Santiago Inchauti. Por lo tanto, es más, inclusive también de propiedades que se han convertido en lugares de asistencia de víctimas, lugares que son para orientación a víctimas, por ejemplo, esta misma semana en uno de los prostíbulos de Recoleta, frente al cementerio de Recoleta que estaba denunciado por trata, el Juez Federal ya resolvió la incautación y reutilización como un centro de orientación hacia las víctimas de trata para que empiece a funcionar en los próximos días. Con lo cual, digamos, sin perjuicio de la discusión que nos debemos respecto al decomiso y una ley que de manera más estable garantice concretamente la recuperación de los bienes mal habidos, producto de la corrupción y producto del crimen organizado, ya existen herramientas legales y este debate obviamente tiene que... no tiene que paralizar o no tiene que ser la excusa para que los jueces no actúen hoy y ahora mismo. Por ejemplo, si hay pistas clandestinas de aterrizaje que funcionan en campos privados, perfectamente se podría incautar y reutilizar esos campos, dividirlos en parceria y bajo la administración del INTA, en Santiago del Estero vendría muy bien, a la gente de Añatulla que no tiene trabajo y donde estadísticamente todos los intendentes reconocen que hay no menos de 400 pistas clandestinas de aterrizaje que funcionan en tierras privadas. Por lo tanto, ya se puede empezar a trabajar y esto depende concretamente de que la gente esté informada, la ciudadanía esté informada, que se reclame y que se exija, bueno, que los jueces cuando allanan lugares que tienen que ver con búnker, que tienen que ver con cocinas, que tienen que ver con prostíbulos, que tienen que ver con lavado, que tienen que ver con trabajo esclavo, tengan presente, digamos que una forma de obtenerse de justicia por parte de la comunidad es la reparación patrimonial, o sea, la reutilización de los bienes. Y a título introductorio, nosotros como Alameda siempre tomamos como modelo la ley Pío de la Torre que existe en Italia, que es una ley de comiso profundo de los bienes de la mafia siguiendo la ruta del dinero, incluso con un sistema de incentivos a las fuerzas que investigan, el circuito de las mafias, donde se han logrado, digamos, incautar en los últimos años 22.000 bienes de los cuales varios miles han sido reutilizados, o sea, tierras que han sido reutilizadas como cooperativas, empresas gastronómicas, fábricas, campos, bueno, en fin, una cantidad muy importante de propiedades que fueron, digamos, recuperadas por el Estado, y donde además existe un instituto que administra los bienes de comisados, que pertenece al Estado, cuyo titular lo elige el Parlamento por una mayoría especial, y donde además hay una orden de prioridades en la reutilización que la vota el Parlamento año a año cuando discute el presupuesto. De esta manera se ahorra un montón de trámite burocrático, engorroso, que hoy tiene un juez, porque el juez que toma la buena decisión de incautar y reutilizar los bienes, digamos, de la mafia, el servicio de la sociedad civil, bueno, tiene un montón de papeleridos, tiene un montón de trámites que a veces lo debían de la investigación central que está llevando adelante. Entonces, y a veces, muchas veces los jueces no quieren proceder a la incautación y a la reutilización porque eso, de alguna manera, puede traerle después inconvenientes con la Cámara, etcétera, etcétera, bueno, un montón de obstáculos burocráticos que se ponen en el camino frente a los cuales se deja de lado la reparación y la reutilización social. Si se discute una ley de descomiso, distinción de dominio, habría que ver una forma operativa, práctica, de que esto, de alguna manera, pase a la órbita de un instituto que pertenezca al Estado, que lo elija el Parlamento, por mayoría especial, que tenga reglas bien claras y un orden de prioridades establecido por el Parlamento, que también es un poder, digamos, para poder hacerlo, y no que el juez tenga que verse en la obligación de tener que ver, digamos, a qué organismo o qué organismo se puede hacer cargo de ese bien, como le pasaron a varios jueces que tenían la voluntad claramente de incautar y reutilizar el bien, pero no encontraban organismos que se quisieran hacer cargo concretamente de la administración de la propiedad. Y lo último para terminar, recuerdo un caso que tuvo el juez que afortunadamente ya lo tenemos en Comodoro Pique, el juez Sollarvide, de una incautación, de un allanamiento en el año 2008 de talleres que utilizaban trabajos clavos en los que hubo trata, en ese momento la ley de trata recién se acababa, no se había sancionado aún, por lo tanto el delito que se imputaba era reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones. Se incautó un montón de maquinaria y en su momento el juez federal no quiso disponer de esa maquinaria, años después cuando la causa pasa a juicio oral, recuerdo que el tribunal oral resuelve darle una utilidad a esas maquinarias, se las entrega al INTI y cuando con el INTI vamos a ver el estado en que estaban las maquinarias ya estaban todas oxidadas y todas rotas, un parque gigantesco de maquinaria que fue totalmente inutilizado, bueno, por estas razones burocráticas y por esto que estamos discutiendo justamente de que queda de alguna manera discreción del juez federal, la incautación, la reutilización y esto también presenta un montón de obstáculos burocráticos que hay que tratar de resolverlos y no sé si es buena idea que se abra una causa por el decomiso en sí mismo, me parece que por ahí si seguimos el camino italiano va a ser mucho más efectivo, más práctico, pero bueno, esto es una discusión que está en curso y le dejamos la palabra a los prestigiosos panelistas que algo saben del tema porque han trabajado mucho en el tema, primero al doctor Sergio Torres y luego al Ministro de Justicia el doctor Germán Garabano. Gracias. 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 Gracias.